Hola, querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, querida familia Radio OTH y querida familia OTH. No podemos dejar en estos momentos de gran alegría nuestra organización educativa Denorio Herrera. Me siento orgulloso de darle la más cordial bienvenida a esta normalidad para dar inicio al año lectivo 2021-2022. Mi alma, mi espíritu y mi ser están totalmente rebosados de alegría, de energía positiva que llega a ustedes. Me siento orgulloso de inaugurar este año lectivo 2021-2022, al cual debemos acoplarnos a esta normalidad que los designios de la vida nos han apostado para que podamos nosotros entenderla, comprenderla y disfrutarla. Estamos realmente dispuestos a brindarles lo mejor de lo mejor. Mis maestros, los directivos, administrativos, personal de planta y Radio OTH, estamos totalmente dispuestos para brindarles y tenderles la mano en este nuevo modelo educativo que se inicia el día de hoy. Estoy feliz. Estoy seguro que de igual manera ustedes se sienten orgullosos de pertenecer a esta fundación educativa que se ha ampliado a nivel mundial y llega ya exactamente a los cuatro puntos cartinares del planeta Tierra, a cinco continentes. Estoy seguro que poder presentar un balance como el que tiene la Fundación Mercedes Herrera Mura de Tenorio, muy pocas instituciones y fundaciones educativas están con la capacidad de presentar. Este año conmemoramos 65 años del Colegio Los Ángeles San Fernando, 50 años del Colegio Mayor Alfuelas Real y 76 años del Colegio Comercial de Palmira OTH. Qué alegría que ustedes sean partícipes en este año lectivo de esas efemérides que sin lugar a dudas marcan una pauta importante en la historia de nuestro país. Ustedes siguen siendo miservos, padres de familia, estudiantes y maestros. Son ustedes los seres más importantes de la creación. Son ustedes que junto a su madre indiscutiblemente están dejando una huella importante en cada uno de nosotros. La vida es corta, disfrutémosla al máximo. Sé feliz, vívela, sonríe, a pesar de las necesidades. La OTH y la Fundación Mercedes Herrera Mura de Tenorio están preparadas para hacerte este año el mejor en tu vida. Que puedas contarlo cuando ya tengas mi edad a tus hijos y nietos de que indiscutiblemente fue una experiencia inolvidable que estuviste en una etapa de transición en el proceso formativo en la vida de la humanidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes, la bienvenida más efusiva que sale de mi alma para mis estudiantes, maestros, padres de familia, directivos, administrativos y personal de planta. Que viva la Fundación Mercedes Herrera Mura de Tenorio en conmemoración de ella porque el próximo mes de junio del 2022 se conmemoran los 100 años del natalicio de tan importante educadora a nivel mundial. Bienvenidos al 2021-2022, los quiero con el ALBA, empecemos a disfrutar este año lectivo. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días para todos los estudiantes del Colegio Los Ángeles de San Fernando, padres de familia, compañeros. Hoy es un día de mucha felicidad para mí porque con todos, con todos, absolutamente con todos los protocolos de bioseguridad, y el Colegio Los Ángeles de San Fernando, que siendo la distinción del Estado, volvemos a la educación presencial. Esperamos perdurar el tiempo y en estos 65 años que va a cumplir la institución, esperamos que sea el mejor año de toda nuestra vida educativa. Bienvenidos a todos y con la seguridad de que los protocolos de bioseguridad se están cumpliendo con todo el estricto rigor que nos permite la ley. Hola, quiero darle un muy cordial saludo a toda la gran familia del Colegio Los Ángeles de San Fernando. Hoy, muy contento porque estamos ya con todos los protocolos listos, estamos prestos y dispuestos para recibir a ese tesoro y a ese motor para nosotros en el Colegio que es en ustedes, nuestros amados estudiantes. Hoy el Colegio Los Ángeles de San Fernando ha tenido múltiples adecuaciones, todas con el fin y con el ánimo de poder preservar la sabiduría y la integridad de nuestros vecinos y también de nosotros, directivos y profesores. Hoy quiero agradecerle a los padres de familia por esa confianza que nos han invitado, por entregarnos a ese tesoro que compartimos y es nuestro, nuestros estudiantes. Tengan la plena seguridad y la plena certeza que el Colegio Los Ángeles de San Fernando ha dispuesto y ha activado todos los protocolos precedentes y necesarios para esta preservación de la salud. Nosotros estamos reclamentados y hemos puesto todo el empeño para cumplir estrictamente los protocolos que exige el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Entonces, no me resta más sino pedirle a Dios que nos dé una gran bendición como lo hace cada uno por nosotros. Yo sé que este año, 2021-2022, va a ser el mejor mejor. Son 65 años de nuestro plazo, son 65 años de historia de entregarle a la sociedad de estudiantes y educados por lo positivo para constituir una nueva nación. Gracias a todos y bienvenidos. Hola, les saluda su profesora Marta Cecilia Pérez, desde nuestra organización educativa, donde los estamos esperando con los brazos abiertos para poder disfrutar este nuevo año de estímulo. Desde el Colegio Los Ángeles de San Fernando, los estamos esperando con nuevas energías y con todas las medidas de bioseguridad para protegerlos y seguirnos guiándonos del virus. Y el Departamento Inglés del CLAMS los espera con los brazos abiertos para enseñarles el idioma universal. Bienvenidos. Y yo, como psicóloga, su psicóloga, Alba Carmona, les doy la bienvenida y los espero con los brazos abiertos, como dice Marta, para poderlos ayudar en lo que ustedes necesitan. ¡Los esperamos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra sección de preescolar. A nuestra maravillosa organización educativa OETH. Los esperamos para pasarla súper, súper bien. Hola, campeones y campeonas de nuestra gran organización educativa. Te esperamos con mucha alegría. Felices, dichos de tenerlos de nuevo en CLAS OETH. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Hola a todos nuestros estudiantes de la OETH, le damos una bienvenida a este año lectivo 2021-2022, alegre de nuevo volverlos a ver y volver a compartir y bueno, de nuevo volverlos a tener en esta cabina, compartiendo, recorchando y bueno, sobre todo cuidándonos, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad que pues nos dice la OETH y bueno, nos sugiere siempre el Ministerio de Salud y bueno, y lo importante es que sigamos con el lavado de manos, el tapabocas y comencemos un año lectivo cargadísimo, cargadísimo de positivismo, de buena energía y bueno, les mando un fuerte abrazo, su director de Radio OETH, Guzzi y bueno, nos seguiremos viendo aquí, esta cabina está abierta para todos ustedes, padres de familia y estudiantes de la OETH. ¡Feliz día familia Clash! Estamos aquí para darte la bienvenida, así que te esperamos con mucha alegría, optimismo y sobre todo con ganas de aprender, así que ¡bienvenidos! Hola, hola a todos los estudiantes del Colegio Los Ángeles San Fernando y la Organización Educativa de Norio Herrera, les habla la propia Diana de Grado I y estamos súper felices de empezar un nuevo año de manera presencial, te estamos esperando con los brazos abiertos, así que nos vemos pronto, ¡muy pronto! Hola estudiantes de Clash, ¿cómo están? Aquí nosotros, esperándolos, alegres, en esta nueva etapa que vamos a vivir en el año lectivo 2021-2022. Los esperamos a partir de día marzo. Hola muchachos, bienvenidos, otra vez a la institución, aquí nos esperamos con los brazos abiertos. ¡Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su colegio, para acá nos esperamos nuevamente y mucha suerte este año, ¡nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!